5 pesos los tacos, 12 pesos las tortas. ¿Cómo se llama aquí el puesto? Tacos a loquillas. Increíble. Esto es jabón, verdura. ¿Quieres este piso hasta? ¿Piso? Vamos a ver qué tal están. ¿Te les pongo la verdura? ¿Seis medio frutera? ¿Le llegó el bistec? ¿Este es bistec? Sí. ¿Qué dijo? Dos de chorizo y dos de tripa. Por favor. Adiós, adiós. ¿Ese bistec es el que le pone al alambre? Sí, es el mismo. ¿Te les pongo la verdura? ¿Qué le pone a la derecha? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te las pongo verduras? ¿A una no y las otras dos? Special shout out to my new Patreon Ricardo Sanchez, thank you so much for supporting my channel Ricardo and for becoming a Patreon. You can also support my channel by becoming a member, if you want to know what the channel membership is all about, make sure to click the join button below the video for a quick explanation. ¿Tres de alambre y dos de tripal? ¿Verdad? ¿Si por favor? ¿Para YouTube? ¿Con quién, dígale? ¿Quién es? Piz Suárez, se llama el canal. Piz Suárez. ¿Mandé? ¿Será que también el chorizo y gafetía? Ah, mira el chorizo. Pues ahora sí, en cuanto lo necesiten de volada van y vienen, ¿verdad? Sí. Todo fresco. Huele increíble este chorizo. Está buenísimo el chorizo, bien rico. Ya va quedando el vistecito. Y me comentó, este, que... El mejor es taco. Sí, no, qué bárbaro, estoy impresionado por la calidad y precio. Increíble, muy ricos. ¿Te viste? Ya va a estar. Espérenlo, poquita, no se vayan. De lo que sea. Ahorita tengo alambre, va a salir el chorizo, tripita y bistella. Es lo de la saquera, ¿verdad? Es de su nieto. Muy bien. Negocio familiar, aquí va 100% familiar. Que vengan a probar los tacos, pero... Es loquillo. Es que te digo que todo lo... Es al momento, es al momento todo. Muy buena técnica esa de aprovechar los insumos de la redonda. La carne es delicada y... Sí, claro. Antes los daba cuatro pesos. ¿Cómo le hacen? No sé. No, este... Está bien difícil. Está muy difícil esto, claro. Te leo con todos, con el panadero, con los de las tortillas. Sí, porque para... Este, les digo que entonces cambio de proveedor. Pues... El que inició aquí este costo fue mi esposo. Ah, ok. Ajá, él lo inició y él empezó con una parrijita. Pero la verdad yo lo hago también porque hay mucha gente que... Que, pues así como nosotros estamos necesitados, se antoja un caquito o dos. Y que estén accesibles. Y que estén accesibles para mi gente. No. Para la gente de aquí de Marcos. Muy bien. De las orillas. Muy buena onda. Sí. Pero no creo, a veces ya me anda. Sí, pues me imagino que no sale a veces. No, generalmente yo... Una cosa se constanza con otra. Sí. Están baratos y la verdad sí, sí es calidano, es... Aquí, chile, pues más que nada... Este, uno, dos, dos, con verdura, verdura. Este es alambre, ¿verdad? ¿Qué más tiene normalmente? Adobado. Viste natural. O sea, todo lo compra aquí localmente. Sí, todo en la comida. Tiene la carnicería enfrente y por acá compra el chorizo. Entonces todo está fresquecito. Todo es fresco. Le voy a encargar yo un taco de cada uno para probar. Para empezar. ¿De qué sería algo lo que tú quieras? No, de qué. ¿Usted no tiene? Solo no. No, apenas lo voy a... Bueno, entonces... De monto. De ese de alambre. ¿Quieres con verdura ahí mismo? Sí. No. Aparte, en ti sí, pero... La torta. Bien servidita esa parte. Bien servida. Bien. ¿Difita? 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 Está bien. ¿Difita? Muchas gracias Nada más El alambre trae salchichón, jamón Pimiento, ¿qué más le echa? Tocino y chuleta Ahorita tengo alambre Tripita y chorizo Ya nada más Los precios 5 pesos los tacos 12 pesos las tortas, increíble No, ya se va Los tacos a 5 y los tacos a 2 ¿Cuál es la salsa que pica? ¿De qué es? ¿De árbol? ¿Y esta de acá? No trae nada de chile Esta no pica nada Ok Y aquí es verde con tomatito Normalmente hacemos también de acá Ahora como tipo molcajeteada De aguacate De aguacate Órale Vamos a ver Vamos a ver qué tal están Vamos a ver qué tal están Muy bueno el chorizo Delicioso Y bien llenito de los tacos Por ese precio está increíble Ahorita, ¿qué va a tener? No, 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 no Esto es lleno de verdura ¿Quieres el que te salta? ¿Qué es el chorizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Dos tripas, dos alambre y un chorizo La salsa picosita sí está picosita pero bien rica Este de alambre está muy bueno El chorizo está fantástico Por cinco pesos no lo puedo creer Vamos a probar ahora el de tripita Buenísima la salsa Qué bárbaro Guau Deliciosa la trepita La trepita y el chorizo Mis favoritos aquí Voy a pedir más Dos de tripita con chorizo combinados ¿Qué? Iba a ir por la acera ¿Por qué? Gracias Gracias ¿Cómo se llama? Aquí el puesto El loquillo La ubicación de Google Maps Para que los vengan a visitar A todos los que se les antojen Pedro Montoya Ah, Pedro Montoya Esquina con eje vial Aquí están A todos los que están en la mesa ¿Cuándo le preguntamos? Para que los vengan a visitar Yo creo que es algo que es muy importante Si, la que no hay Quiero ganar 3 Gracias. ¿Cuánto le debo yo de los 5 tacos? Son 25 pesos 25 pesos, oigan nomás eso, increíble el precio No lo puedo creer la verdad Aquí tiene, así está bien Muchas gracias por dejarnos grabar Gracias a ustedes Deliciosos los taquitos, que bárbaro Vengan a probarlos Claro, si hay Los recomiendo muchísimo Tacos el loquillos Increíblemente delicioso Y excelentes precios Yo no creo que haya mejores precios en San Luis Que aquí, y eso que he ido a varios lugares Muchísimas gracias Y muy buena calidad No se dejen engañar por el precio Porque la calidad de la carne, del chorizo, de todo está delicioso Carne 3 Muy buena No, es un chorizo Órale, está muy bien condimentado Porque luego hay unos que se pasan de condimentos Delicioso, muy bien Mis suscriptores y yo les queremos agradecer mucho que me hayan dejado grabar Este, apreciamos mucho su trabajo Sabemos que es difícil tener un puesto así todos los días Es mucho, mucha chamba No, pues al contrario, agradecidos de que hayan venido aquí a mi puesto No hombre, un placer La verdad sí, es un poco difícil mantener los precios Los precios Sí Pero bueno, en especial uno de mis suscriptores les quiere agradecer Y él, como símbolo de gratitud Me mandó a mí para entregarles a ustedes con mucho cariño Con mucho respeto una propina extra De parte de un suscriptor que se llama Brooke McKay del Reino Unido Él me mandó a mí para entregarles a ustedes 100 dólares que son 2 mil pesotes de propina Muchísimas gracias No hombre, gracias a ustedes Se los agradezco de todo corazón De parte de Brooke McKay del Reino Unido para ustedes Muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón No hombre, gracias a ustedes Muchas gracias Brooke por tu propina Gracias por su propina Entregada aquí a los tacos El Loquillo Entregada aquí a los tacos El Loquillo Deliciosos tacos Muchísimas gracias Gracias por ver el video chavos Hasta luego